Del Evangelio según San Marcos Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. En esta liturgia de este domingo trigésimo tercero, el Señor y la Iglesia nos ponen frente a las realidades últimas, no solo de nuestra vida, sino de todo el universo. Todo pasará, solo permanecerán las palabras del Señor. Esas palabras que nos han animado, esas palabras que nos han hecho mirar siempre hacia el cielo, siempre hacia el poder y la gloria de Aquel que lo ha creado todo. Estas palabras que han sembrado en nuestro corazón, la esperanza. La esperanza de ver un día nuestro ser totalmente feliz, plenamente en comunión con Aquel que lo ha creado todo. Por eso pasamos por tiempos difíciles, por eso pasamos por tribulaciones, por eso pasamos a través de un desierto muchas veces. Y también por eso muchas veces experimentamos que todo pasa, que todo realmente se eclipsa, como el sol, la luna, las estrellas, todo, absolutamente todo, pasará definitivamente para que reine Aquel que nos ha creado, para que reine Aquel que nos ha salvado. A todos el Señor con esta palabra nos invita a llenar nuestro ser de la verdad. Él vendrá, Él vendrá sobre las nubes con poder y gloria. Y Él reunirá de los cuatro vientos a todos sus elegidos, a todos aquellos que han inscrito o hemos inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí donde están recogidas nuestras acciones, ahí donde están recogidas todas nuestras luchas, todas nuestras lágrimas, todas nuestras tribulaciones. Sí, porque nosotros hemos lavado nuestras túnicas en la sangre del Cordero. Sí, hemos sido llamados y hemos sido elegidos, hemos sido llenados de la gloria de su nombre. Por eso nos alegramos tantas veces en medio de este caminar, en medio de estas tribulaciones, en medio de los sufrimientos, en medio de las incomprensiones, en medio de todo lo que vivimos. Porque somos humanos y pasamos a través de momentos fáciles o a momentos difíciles. Sí, todos nosotros experimentamos el poder del Señor. Frente a esta realidad, estamos llamados todos a refugiarnos, a refugiarnos como proclamamos en el salmo de esta liturgia. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es mi lote de heredad. Sí, porque cielo y tierra pasarán, pero Él no pasará. El amor permanece para siempre. El amor que nos ha salvado. El amor que nos da hoy la fuerza para enfrentarnos a tantas situaciones fáciles o difíciles. Este amor no pasará. Protégeme Dios mío. Me refugio en ti. Hoy estamos llamados a levantar nuestros ojos al cielo. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me vendrá? El auxilio me viene del Señor, que ha hecho cielo y tierra. Estos cielos, esta tierra, que un día pasarán, la ha creado Él. Pero por eso nosotros podemos refugiarnos en Él. Por eso se alegra el corazón. Mi carne descansa serena. Nosotros podemos entrar en el reposo si nos fiamos de Él. Si realmente creemos que todo pasará, pero sus palabras no pasará. Por eso podemos servirle con alegría, porque solo en el servicio a Él encontramos nuestra felicidad completa y verdadera. Sí, porque tenemos la certeza que solo en Él y solo en el servicio a Él encontramos nuestra realización, porque por eso hemos sido creados, para descansar en Él, porque no conoceremos la corrupción. Hoy esta palabra nos pone frente a la verdad, frente a la única verdad. Hemos sido creados para Él, descansaremos en Él cuando todo esto pasará, porque la escena de este mundo pasa. Nosotros estamos llamados a vivir con el corazón en el cielo, teniendo nuestra mirada fija en los bienes eternos, teniendo nuestro ser en función del amor que es Jesucristo, enviado del Padre. Aquel que ofreció por los pecados un solo sacrificio y que está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. El último enemigo será la muerte, será puesto bajo el estrado de sus pies para que nosotros disfrutemos para siempre de la vida eterna. Por eso ánimo, hermanos, frente a las situaciones difíciles, frente a las tribulaciones, frente a los eventos, acontecimientos que destruyen nuestros ídolos y nuestros proyectos. No nos desanimemos, no nos desanimemos, al contrario, estemos de pie, recto, bajo la cruz, con la certeza que el Señor no nos dejará experimentar la corrupción. Tengamos discernimiento frente a los acontecimientos difíciles, no perdemos la esperanza, no perdamos la fe frente a los acontecimientos difíciles. Tengamos discernimiento, es el Señor el que viene en cada hombre y en cada acontecimiento para destruir la muerte y para hacernos siempre más cerca a la verdad. Siempre más cerca a la plenitud, que es vivir con Él, en Él y para Él. ¡Feliz domingo para todos!